Que la Capri no se pajea, la Capri debe ser un monumento a la paja Y le van a mandar este clip, Capri Probablemente sea su monumento a la paja Bienvenida al club Wean, todos nos pajeamos como cerdos Oh, de nuevo con Trafix, pero ahora lo voy con Agalli Ya, ya, chat Voy a trabajar, voy a trabajar en serio, no voy a hablar Voy a poner Kitkeo Nada, es igual voy a hablar, pero menos Kitkeo, vamos a poner Un tema que me motive Voy tóxico más encima, Flash stretch 5'40, es que es NAL Flash stretch 5'40, voy tóxico, voy tóxico Este partido es todo para ganar Sin música, full try hard Hace tiempo que no me he pegado un stream sin música Buena, weón A ver Le spameo el Flash del touch Ya, le estoy metiendo su buen dañito Buena Le meto Le meto un poco más de daño Y le llego a meter una M y lo he soleado No pueden detenerme Vivo, pueden Lo he hecho Nice No lo mataba igual, weón Voy a puchar hard ahora para meterle la wave Intentar que no vaquee Porque si no vaquean una vez se lo mato Ok, no, yo Esto es bueno Ayuda, ayuda, Wukong Ay, por último que lo mate No lo mata, weón Puta, weón Se demoró que leí tan darse cuenta Que me estaba echando Level 6 empiezo a rotar a vos Para matar a este culiado Es que voy a intentar Eltearlo Ay, se le pegaba a eso Ay, me la jugué Qué paja, weón 70k, weón Confío, ya Me parece bien Estoy jugando muy bien El límite este, weón Quiere que lo mate Ay, está intenso Trabajo solo Es mejor para todos Nice Nice, 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 nice No sé cómo no me comí nada de daño, weón No sé cómo llegué a no comerme nada de daño Gracias a tus consejos salimos de plata Ahora estoy en bronce Al send le saco caleta farm Le saco kill Todo acá, weón ¿Me lo soleó el chat? Dígame si me lo soleó Y me lo soleó ahora Me encanta lo que hago A mis enemigos no tanto ¿Sí? Ok Ah, pero llegaron todos Pero me lo soleé Llegaron todos Pero me lo soleé Pero literal no ha salido Una donde mira O sea, positiva Y no sale ni cerca De estar positiva Pero se salda, weón Ah, o vivo Adiós Los antiguos métodos Ya no sirven Fix ¿Fix? ¿Fabby? ¿Pero Fabby, fix? Eh, algo para decir, Nicolás No, el canon No, el canon Oh Oh Este bueno no quiere jugar más No quiere jugar más Eso es lo que pasa No, fallé la La vez ¿Qué? No No puede ser que fallé esa weá Puta, teníamos que pasar de una play tan buena a ver esa weá Borren esa weá de sus cabezas Borren esa weá de sus cabezas Ok Ok Salió Podrío, salió pero Oh, cae, 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 cae Oh, que paja Buena Ian, estos 8 meses aprendí mucho de ti jugando en LoL Antes era platino, hoy en día soy bronce Basta con ese chiste Camben el chiste O sea huevo es querido horrible, no es mi culpa Nadie me dice que debo hacer Yo no estoy ni ahí, yo me mato por un segundo Puta que paja weón ¿Por qué tienen que tener exhaust? Si es que no tenía exhaust los mataba ¿Hardware? ¿Está ahora acá? ¿Me la ha jugado? Dale, dale Pelion ¡Pega asco de mierda! God Bueno, algo hicieron La he jugado un poquito mejor Tirándome al Malphys para arriba La tolé un poco Esta weá es muy risky Puta, el cabeza de pico Tenía que llevar el... Salgan por favor Si tienen varón Salgan, salgan, solo salgan Tenía que llevar el culiao Apuro matarme Bueno, hijo de puta Ay, tenía el Sonya en un segundo Con el Sonya hubiera salido... Literal hubiera salido bien eso Porque hubiera salido el Sonya con todos los CD Ay, que la cagué ahí Necesito entrar por un lado No pienso perder este juego Aunque vayan todos como lo yo Me han puesto guarda carrera Así que siguen fall Siga No, no, no No te conté 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 Que paja Weá, me tiro y me focusean todo Weá Sirvo para hacer tiempo más que no Es muy difícil matar a una real con Akali Luchemos en medio, ¿no? Ese drabao no lo van a hacer de uno Pues a mí no lo podemos hacer, bueno Nos va a matar a todos los real ¡Uh! Ah, pero Fix es un asco de mierda Fix es el único No, se lo robó Fix es el único real que le pega un barril a un GP, weón Ahí te dais cuenta por qué perdimos ¡Uh! Lo juqueó Ahí está mi presa, ahí está mi presa, ahí está mi presa Ahí está mi presa ¡AVIVO! Voy a matar al Malphite ¡Ah! ¿A dónde está? Me quería matar el culiao No lo maté, pero no me quería matar a weón Por último Yo te quería jugar callao Puta la weón Ya, perdón Es que no puedo, weón Yo de verdad No puedo streamer callao Me juro que hay veces que yo veo streamer Y digo, weón, estos weones no hablan Y le va a la raja Yo siento que si no hablo Estoy haciendo un stream de mierda Por eso hablo puras weas todo el día ¿Racky volverá a competir? No, weón O sea, por ahora no Si en algún momento Siempre he dicho Si en algún momento me dan la wea Lo haremos a mi manera Rápido Y una vez me entro a la wea a competir Quizás no vuelva a la lea de una No sé Pero Por ahora estoy muy tranqui Y stremeando Oh, se van a deletear al la felix Oh, los culiamos Fix Buena pix Buena pix Yoga muisto Caras Bien, weón Gané una por fin Concha tu madre Por fin Te estás muy entradiano Me pones aca de mierda Weón Primer juego que fix Voy a carriar Porque el otro se fue carriado El otro se fue carriado el culiado Y primero que estaba fideado Él Y no la carrió Bueno Bueno, bueno El Zed igual va a 4-12 Qué malo que Ay Lo voy a tener que dar Un poquito de coaching Yo creo que le doy un poquito de coaching De a de carry Y la rompo igual, weón La rompo a vivo Ay Muy fácil Caralho Baby Y la rompo a vivo Y la rompo a vivo Y la rompo a vivo Ay Ay Y la rompo a vivo Hay